El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas te invita a participar en un pre-casting para su primer programa televisivo que acercará la ciencia al pueblo. Así que si tienes entre 18 y 30 años de edad, posees buena adicción, disponibilidad y te gustaría formar parte de nuestro equipo, envíanos un video que no exceda los 30 segundos donde tú seas el protagonista y podamos apreciar tu desenvolvimiento. Adjunta con tu currículum a la siguiente cuenta. Tienes hasta el 21 de agosto. ¡Participa! ¡Suscríbete!